Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero dejarles la guía de Persia. Estoy con el capítulo 2 del gameplay, pero ya les saqué la ficha cómo es esto. Bueno, en primer lugar, como todas las naciones, por ahí lo aconsejable es construir una fragata y ya con dos o tres batallones pueden conquistar Brunei. Eso es recomendable básicamente para todas las naciones. Y van a tener algunos otros lugares donde van a poder picotear que no están garantizados por nadie. Después pasan África, Etiopía, Madagascar, acá al sur de África, la parte de Somalía y Etiopía. Bueno, son buenos lugares para ir un poquito más adelante. Como Persia también pueden mordisquear acá algunos pedacitos que hay. Pero bueno, sacando eso, la clave con Persia es apretan F4, van al trigo y le ponen restricciones a la importación de trigo. Después apretan F3, rural, y acá ponen en modo frutas. Entonces eso va a hacer que falte trigo, que el trigo se vaya a un precio muy alto. F4, más 40%, más 75%, y entonces se va a disparar este evento, Corn Loss. Entonces ahora, bueno, despausan, hacen la construcción con lo que ustedes consideren. Hay varias estrategias que pueden ver en el canal. Les recomiendo el video, no cometan este error con los centros de construcción. Es fundamental. Bueno, en los últimos videos básicamente de Victoria 3 en la lista de reproducción están los tips de construcción. Pero después de un tiempo les va a aparecer el siguiente evento. Voy a cancelar y vuelvo. Acá me salió un primer evento. Este, bueno, pueden poner la primera opción. Ahora me salió este segundo evento, que da más leales dentro de los aristócratas. Y finalmente en el 37 me salió este evento, un conservador. Siempre estén prestando atención acá porque se les puede llegar a pasar el evento. Cliqueen ahí, si les aparece la corneta, la cliquean. Se puede pasar el evento. Y si para el 37, 38 no aparece, les aconsejo que vuelvan a empezar. Lo que les hace esto es meterles un agitador liberal que está acá dentro de los conservadores. Es decir, un movimiento de izquierda como son los aristócratas ultraconservador. Les pone un liberal, una total contradicción. Y uno de ustedes una vez me dijo en los comentarios, muy ingenioso, menem exactamente. Entonces lo que tienen que hacer es lo cliquean y ponen garantizarle, darle la leadership del partido. Entonces ahora se convierte en una especie de presidente de la nación porque es el líder de los aristócratas. Entonces eso lo que va a hacer es, van acá a tradicionalismo, ley ultraconservadora. Y pasan a la ley totalmente opuesta a liberal que es laissez-faire, que es dejar a ser. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer esto es que el pool de inversión, fíjense, va a recibir un aporte enorme. No, acá tiene que estar la explicación. Vamos a ver, laissez-faire acá. Acá. Veamos, vamos a leer todo esto porque es importantísimo. Bueno, lo importante acá es que tienen una compañía más, eso les va a dar beneficios, está muy bueno. Pero más importante que eso aún es que los capitalistas y los comerciantes van a invertir un 25% más en los fondos de inversión. Es decir que cuando ustedes apretan F3 y vayan a las construcciones privadas, que son las que están acá, van a ver que aparecen muchas más acá. Que este número sube mucho, mucho más rápido porque tienen más 25% en los capitalistas. Inicialmente empiezan con el tradicionalismo, que es de ultraizquierda, y fíjense las penalizaciones que tiene. Vamos a leerla. Bueno, lo que me interesa es esto, que tiene una penalidad del 50% en las inversiones de capitalistas, así de como decían antes. Obviamente nadie quiere invertir porque es un peligro, es un gobierno totalmente controlado por el Estado, súper autoritario, la aristocracia y el dictador de turno tienen el poder total. Por lo tanto, la diferencia es abismal. Imagínense que con 100 libras de inversión, acá estarían teniendo 5 libras de inversión reales. En cambio con el otro, con 100 libras de inversión pasan a 125, es decir que es más del doble, no solo eso, sino que en el otro tienen una compañía más. Y acá tienen penalización en la recaudación de impuestos. Y encima tienen precios locales peores. O sea, como odian el comercio, es como que tiene que ser todo producido en la provincia local, todo autosuficiente, todo aislacionismo. Tipo una isla cubana, cada provincia, y eso es muy, muy, muy malo para el desarrollo. O sea que es fundamental, hagan eso y después simplemente con hacer las construcciones y expandir las colonias, van a empezar a ver que el fondo de inversión empieza a poner guita como loco, porque son las inversiones privadas, y eso va a hacer que Persia explote. Y bueno, que se puede seguir a partir de ahora, pueden ver el gameplay número 2, pero básicamente eso es para ponerlos en el buen camino. Ah, como Persia no van a tener muchos agitadores, porque bueno, los agitadores vienen básicamente de la cultura europea, y no había mucha onda en el mundo árabe, ni en el lado japonés y chino tampoco. Entonces van a depender totalmente de algunos eventos que les aparezcan acá, pedidos del gobierno, o algún movimiento que atrás pide algo especial, y bueno, pueden subirse a la ola y la aprovechan. Bien, entonces ahí bueno, ya pueden ir desatando el nudo, como van a ver en el gameplay 2. Pero como les decía, lo más importante es sacarse el tradicionalismo, después traten de pasar impuestos per cápita, están en este modelo de impuestos que es malísimo, pero como les digo, ya les va a aparecer alguna opción para ir desatando, si les aparece opción de democracia, bien. Y si no, finalmente tienen la opción de golpe de estado, que está en el video de cómo cambiar leyes sin... Bueno, las tres formas de cambiar leyes, algo así. Con violencia o sin violencia. Y eso es todo por ahora, espero que les sirva, les mando un abrazo y nos vemos. Chau, chau. Chau.